Pues la verdad que ha sido, o está siendo un evento fenomenal, el poder de convocatoria que tiene SEPA se ha visto superado año a año y aquí cada vez hemos visto la afluencia de casi 4.000 participantes con un alto nivel científico y en el que hemos aprovechado fundamentalmente para el lanzamiento de la línea GaiDor de las nuevas membranas, de las que ya existían con anterioridad pero con toda la nueva modificación ofreciendo al profesional una posibilidad más a la hora de su trabajo diario, poderse verse mejorado y ayudado aparte de toda la línea de productos que tenemos para periodoncia, que son todos los productos GAN, con clorexidina cepillos especiales de nuevo diseño, en fin, todos los materiales, todos los productos necesarios para el profesional tanto de higiene como de cirugías como de biomateriales. Sanstars es ahora mismo una de las casas más completas que ofrece toda esta variedad a los profesionales de la odontología.